La crisis de las finanzas gubernamentales trasciende más allá de la insuficiencia de fondos públicos. En algunos casos, hay entidades que cuentan con partidas de dinero para obras de infraestructuras y mejoras, pero la fama de mala paga del gobierno ha dificultado hacer las mismas. Este es el caso del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez. La legislatura me ha sido unos fondos para dicho trabajo, pero hemos tenido la situación de que, según la ley, yo tengo que tener tres licitadores mínimos que estén registrados en el registro de licitadores de servicios generales. Y básicamente se me ha hecho un poquito difícil conseguir licitadores para esos trabajos. Tomasini explicó que se trata de unas mejoras al comedor de la escuela especializada en ciencias y matemáticas. Por ejemplo, el cambio de las ventanas, cuántas puertas, cuántas ventanas se van a cambiar, la reparación del aire acondicionado, ¿verdad? Ya se está establecido, ¿verdad? Y que aquel licitador que esté dentro de la lista de licitadores de servicios generales, pues que someta o se comunique con nosotros para proveerle toda la información para que puedan entonces cotizar para dicho proyecto. El funcionario explicó que en el caso de CROEM no hay riesgo de que el licitador no cobre por los trabajos, ya que aunque es parte del Departamento de Educación, la escuela opera de forma autónoma y no hay forma de que se le quiten esos fondos. No, ya el dinero está dentro de la cuenta de la escuela. Por lo tanto, una vez realizadas ya esas reparaciones, pues inmediatamente el pago. Para Noticias Bóledo se les informaron Iram Soto y Meilina Andújar.